Granada Granada tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar flor de melancolía que yo te vengo a dar Granada de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la virgen morena Granada tu tierra está llena de limas mujeres De sangre, de sol